Bienvenidos queridos niños al día de hoy en nuestras clases virtuales. Esta es la explicación para el cuaderno porque ya lo hemos visto a través del Zoom. ¿Cuál ha sido el tema de hoy día? Triángulo, cuadrilátero, circunferencia y círculo. Pero yo hoy específicamente vamos a escribir en nuestros cuadernos sobre dos temas, pero siempre colocando el título principal que es Triángulo, cuadrilátero, circunferencia y círculo. Subrayamos bien el título, colocamos las mayúsculas, colocamos las círculos donde corresponden. Muy bien, vamos a hablar sobre triángulos como subtítulo. Un triángulo es una figura que está compuesta por tres lados, por lo tanto es el polígono que tiene el menor número de lados. Además, esta característica especial ha permitido emplear esta figura para calcular medidas de gran tamaño. Muy bien, entonces ya sabemos qué es un triángulo, cuántos lados tiene y qué nos permite. Ahora vamos a conocer los elementos de un triángulo, que aquí está en la imagen en que les presento. Elementos de un triángulo, tenemos, hemos dicho, vértices, lados y ángulos. ¿Cuáles son los vértices? A, el punto A, el punto B, el punto C. ¿Y cuáles son los lados? Son las líneas rectas que forman la figura. Este lado, con este lado y este lado. Tenemos el lado AB, el lado BC y el lado AC. Ahora, el ángulo es la abertura que forma cuando se juntan dos lados, que tienen un punto en común. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Entonces ya sabemos que un triángulo tiene tres elementos, vértices, lados y ángulos. Muy bien, vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus lados. Se puede clasificar, dicen los triángulos, de la siguiente manera. Triángulo equilátero es cuando sus tres lados tienen igual medida. Este con este y este miden lo mismo. Triángulo isósceles, dos lados tienen igual medida. Quiere decir que este y este miden lo mismo, pero este de las medidas diferentes. Y tenemos el triángulo escaleño. Sus tres lados diferentes medidas. Quiere decir que este mide diferente a este y este a este y este a este. Entonces, eso es. Entonces, clasificamos a los triángulos como triángulo equilátero, isósceles y estalema. Muy bien, eso en cuanto al primer tema sobre triángulos. Ahora vamos a hablar de los cuadriláteros. Como hemos visto en la explicación, sabemos que es un cuadrilátero. Los cuadriláteros son polígonos que tienen cuatro lados. Que tienen cuatro lados, ahí está. Además, si trazamos una diagonal, podemos observar que se forman dos triángulos. Entonces, observa, aquí está mi cuadrilátero, ¿no? Un lado, dos lados, tres, cuatro lados. ¿Por qué se llama cuadrilátero? Porque tiene cuatro lados. Ahí están los vértices. Un vértice, dos vértices, tres vértices, cuarto vértice. Pero si yo trazo una diagonal, ¿qué ocurre? Voy a obtener que un triángulo, dos triángulos. Muy bien. Eso es en cuanto al cuadrilátero. Ahora vamos a conocer los elementos de un cuadrilátero. Son los mismos que tiene un triángulo. Que ahí observemos en la imagen. Acá está nuestra imagen. Aquí está. Elementos. Tenemos vértices, tenemos lados y tenemos ángulos, ¿verdad? Tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Al lado. Al lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. O DA es lo mismo, ¿no? Muy bien. Y los ángulos, ya hemos dicho que es la unión de las aberturas, ¿no? Es una abertura que se forma cuando se juntan dos lados, ¿no? Estos puntitos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Muy bien. También podemos clasificar a los cuadriláteros. Quiero que los observes aquí. Nuestro subtítulo. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Ahí están los paralelogramos. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Sus lados opuestos son paralelos. Quiere decir que este es paralelo a este, este a este, este con este, este con este. Aquí, este es con este, este con este, este con este y este con este. Ahora vamos a los trapecios. Los trapecios, tenemos el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles, el trapecio escalero. Tienen solo dos lados paralelos. Este con este es paralelo. Este con este es paralelo y este con este. Y el último que tenemos es el trapezoide. No tienen lados paralelos porque no son iguales. Te das cuenta. Este con este no puede ser con este porque este es más grande. Este con este tampoco porque este es más grande. Muy bien. Entonces, dentro de los cuadriláteros podemos clasificarlos en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. ¿Verdad? Muy bien, queridos niños. Este es el tema del día de hoy. Indicaciones. Realiza tu trabajo con orden y limpieza. Cualquier consulta que tengas, llámame. No te olvides de enviarme tu trabajo. El día de hoy no hay ficha de trabajo porque tenemos que terminar el tema para que lo podamos consolidar en forma general. Muy bien, queridos niños. Eso es todo por hoy día. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Los quiero.